Hola gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de este showcase, de este modo historia de Rey Misterio, parte número 2, en la cual vamos a enfrentarnos a un combate del 1997 hasta el 2005. Esto se celebró en WrestleMania 21, Rey Misterio contra Eddie Guerrero. La confianza da asco, pero en esta ocasión termina en algo nunca visto en WrestleMania. Los campeones de tag team se van a enfrentar entre sí. Este vídeo tendrá cortes por motivos de copyright, pero espero que lo disfrutéis de la mejor forma posible. Ya sabéis que estamos introduciendo WWE 2K22 en el canal y muy pronto haremos muchísimos más vídeos de este videojuego. Os dejo con el... con esto. Y, ya sabéis, es un combate que no se va viejo. Yo realmente acredito que si no hubiera Eddie Guerrero, mi carrera hubiera ido a una dirección diferente. 8 años después de nuestra época de Halloween Havoc Clash, Eddie y yo estuvimos en términos mejores, pero aún nos encontramos no poder resistir la competencia de la competencia de la WWE. Haciendo las campeones de WWE en el campeón de WWE en el campeón de WWE en el campeón de WWE, solo nos llevó a preguntar a quién era el mejor hombre de la equipo. Nosotros dos ganamos victorias contra el otro, pero la oportunidad de reunir a la la show-cafe de los Inmortales en WrestleMania era algo que no podíamos pasar. Por la primera vez en el año, dos campeones de tag-team se van a uno en el grande de ellos. Nosotros sabíamos qué este matche meant para el otro, y es lo que hizo es tan divertido para ir allá y intentar tomar la gloria para nosotros mismos, sin sentimientos difíciles, por supuesto. Pues me parece que el combate que vamos a vivir ahora mismo pinta tremendamente espectacular, ¿eh? Vale. Uno. Vale. Eso es que soy un combo de agarre. Vamos a hacer un ataque ligero frontal. Vale. Ahí está, Iris Wip con todas las cuerdas. Y vídeo. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo siempre he dicho que siempre fue muy divertido solo competir contra Eddie. Con todo lo extra personal, Eddie siempre tuvo mi respeto. ¿Sabes? Y un año, apartado de ser campeón de WWE, todo lo que hizo fue tan hermoso y ejecutado, como a la tía. Yo sabía que esto iba a ser algo especial, y otro test que todavía llegó. Ahí viene. Ojo cuidado, eh, lo que le está haciendo. Ojo, cuidado, eh, lo que le está haciendo. Ojo, cuidado, eh, lo que le está haciendo. ¡Uff! Vale Vale, va a estar de daño Vale Se ha hecho polvo, ¿eh? Con una llave ligera frontal De pie frente a tu rival Pulsa círculo para agarrarlo Y después pulsa... Vale No me acordaba Uf, me la ha bloqueado Vale, ahora sí Vale Ah Pulsa Hacia las cuerdas Mientras corres Hacia tu rival Cuando esté de pie Fuera Junto al ring Para hacer un ataque en plancha Vale, ya sé lo que quiere decir Ya sé lo que quiere decir No me deja sacarlo No me deja sacarlo No me deja sacarlo Uf Tengo que sacarlo ya, ¿eh? Tenemos problemas, gente Tenemos problemas No Tengo que debilitarlo Es que no me deja, tú Vale Vale Ahí estamos Vale Ahí está Empieza el vídeo otra vez Espectacular Uf ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¡Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Eddie siempre fue poder Y quizás este match Fue un poco diferente Pero siempre fue la misma La historia Eddie siempre Tuve una respuesta Para todo Yo debería haber visto Que ese álbum Veniendo Me hizo muy bien ¡Uf! 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 Tengo que asegurarse de que no les dejarlos entrar con esto. ¡Uff! ¡Qué dolor! Está fastidiado, ¿eh? Tapan las marcas. ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Uff! La cosa está chunga, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Machorreversal! ¡No, no, no, no! ¡Ni de coña! Combo pesado. Vale, ahí está como pesado. Ahí estamos. Bibi otra vez. Ojo, cuidado. Ahora sí, ¿no? El 619. Está sangrando, rey misterio. Uff. Uff. Vaya tela. Y ganó rey misterio. Y ganó rey misterio. Ojo, cuidado. Y ganó rey misterio. Y ganó rey misterio. Bueno, hemos desbloqueado Razzlemania 21. Hemos desbloqueado skins de Eddie Guerrero y de Rey Misterio. Bueno, pues este episodio del Showcase, a ver, ha sido más cortito, ha estado bastante bien. El primero ha sido bastante intenso. En el siguiente nos pelearemos contra Shao Michaels. Shao Michaels, ¿eh, gente? Interesante, Shao Michaels. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este episodio de WWE 2K22 Showcase de Rey Misterio. Me ha gustado este combate de Eddie Guerrero. Recordadlo, me ha gustado. Con lo cual, podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos veremos con más cositas aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.